Este evento es muy importante para toda la familia de Ternius Iderar porque es un espacio para distenderse, para estar con clientes que también son amigos, que compartimos largas jornadas de trabajo y seguramente estrechar vínculos con gente que claramente hace a tu día a día. Uno viene distendido y compartiendo con gente que a veces trabaja todo el año y a veces también con clientes de Ternius Iderar que uno de alguna manera los conoce pero genera más amistad, afinidad. Es importante venir a este tipo de eventos de alguna manera porque te ves con el resto de los colegas del resto del país y entendés un poquito cuál es la situación a nivel país. Realmente nos parece interesante no solamente este evento sino en general los eventos también de Propime para escuchar un poco también la visión de la Argentina, del mercado, de las diferentes alternativas y opciones del mercado en general de parte de Ternius Iderar también, con información diferente a la que podemos tener nosotros. Es trascendental estar cerca de los clientes, relacionarnos con ellos, escuchar sus problemas y ver cómo podemos en conjunto afrontar las realidades que el país nos presenta. El día fue muy lindo con muchas actividades, comenzó con un torneo de golf, participaron varios clientes internos, además hubo una clínica para los que no sabemos y empezar a tirar unos primeros pelotas y bueno y terminamos en un ambiente relajado, tratando la comida juntos y bueno, deseándonos felicidades por el año que comienza. Muchísimas gracias a todos por estar presentes hoy. Terminamos un 2016 por llamarlo una manera de transición, duro en algunos sectores, no tan duro en otros. El 2017 va a ser mejor y hay análisis objetivo como para pensar que la obra pública y el agro van a ser dos motores importantes del 2017. Brindemos, agradezcamos a nuestras familias, a nuestros colaboradores, a nuestros empleados. Feliz Navidad para todos y Feliz Agro.